Un grupo de brasileños celebraba el triunfo de su selección ante Colombia, el que le dio el pase a semifinales del Mundial. Llevan unos meses en Managua y festejaron junto a nicaragüenses que apoyan a la verde amarela. Pero no son los únicos que llegaron desde Brasil a Nicaragua. La mascota del Mundial, Fuleco, también llegó a festejar al Bar Hooligans en la zona viva en Galería Santo Domingo. El armadillo de tres rayas brasileño compartió con los fanáticos de todas las edades y hasta se tomó selfies con algunos. Fuleco anda en una gira por varios países del mundo y Sony lo trajo a Nicaragua para alegrar el ambiente mundialista.